Con unas 10 máquinas como esta, ahora los delegados de la cooperativa emiten desde hace dos años el voto de una manera más ágil. Es un sistema tecnológico que permite a los asociados emitir su voto de una manera segura y por medio de una computadora. Los productores afirman que este método es novedoso y muy práctico. Para ser sincero, me parece muy excelente, es el cambio que hay en la cooperativa. Y es como es tan grande, tan bueno, me parece muy bien. Es excelente. Me parece bien. ¿Por qué? Es más democrático. Más ágil. Más ágil también. De la mano de la tecnología. Supuestamente muy bueno, o sea, más seguro y más rápido. Bueno, pero lo importante es también que les expliquen a ustedes cómo funciona bien para no cometer algún error. Sí, no, pues ya es el segundo año que se usa y ya casi somos los mismos, entonces ya vamos aprendiendo. Precisamente con el fin de agilizar estos procesos es que se realizó un cambio en el estatuto. Estamos positivos, nada más que el problema de la votación cuando se hace muy lenta es cuando no sacamos los votos. Digamos, recuerde que por estatuto tenemos que tener el 50% de los delegados más uno para poder quedar usted. Entonces, si usted no saca el 50% y no quedan los delegados, hay que volver otra vez. Entonces, eso alarga un poco la votación, pero en realidad el sistema que hemos incorporado es un sistema muy bonito, en el cual este año hicimos una reforma al estatuto para que el año que viene sea más ágil, para que sea de otra forma de que sea por voto, porque saque más votos ese queda. Así mismo, el presidente de la cooperativa dijo que en este proceso se le va enseñando poco a poco al productor. El problema que tenemos nosotros, ustedes saben que nosotros tenemos la parte asociativa de COPE Agri, pues somos productores y nosotros no estamos muy incorporados con la tecnología, aunque hoy en todo el campo, en todos los hogares casi tenemos una computadora o en el teléfono tenemos internet y estamos con la tecnología. Lo que pasa es que ya practicar así, en esta forma, pues hay veces hay algunos señores de edad avanzada que les cuesta más, pero ya puede ver, con dos años ya son más prácticos. Castro dijo que esperan que el próximo año el proceso aún sea más rápido.